¡Suscríbete al canal! 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 Ese arbusto es una buena estrategia para ocultarse. Y así se va cerrando, wow, wow, es en serio, ganaron, ah, chino, por eso chino ganó, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Y ahora vamos con una partida más. Vamos a, ya estamos 1-1, vamos a tomar 2 contra 2, ahorita no van 2 contra 2. Tengo que buscarlo. ¿Qué no hay en línea? Ah, acá está, al azar. Ah, está bien. En este caso la primera opción es solamente para tomar a alguien que ya esté instalado el juego. Y para otro día es al azar. Ojo al compañero. ¿Dónde está el compañero? Ojo al compañero. Ojo al compañero. Ojo al compañero. ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde estás compañero? Te veo No puede ser No puedo caminar No puedo verificar dónde está el compañero Se supone que debe salir Otra vez, una última más La guardia de juego está muy bien No voy a tener lo mejor de gráficos Pero está bueno Yeah Woo-ha No voy a tener lo mejor de gráficos No voy a tener lo mejor de gráficos No voy a tener lo mejor de gráficos ¿Qué es compañero? Se pierde Vamos a jugar solo Vamos a jugar solo mejor Vamos a jugar solo mejor Uno solo, uno solo Que sea nivel 3 Creo que llega Me mando ¿Eh? Pero tú te lo Que feo Que horrible En serio Tengo tanta mala puntería Que fatal Pero cuando juego creativo Ahí sin Al menos duro ¿Dónde vamos a ir? Vamos al laberinto ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¿Qué te vale? Vamos a acampar Vamos a hacer camperos Vamos a hacer camperos Vamos a hacer camperos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo internet ¿Es en serio? ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Tenemos un lugar más atrás Vamos a ver No te puedes, no te puedes oh pero es en serio no porque a mi ah bueno lo dejo ahí por el video soy un mega fail no me sale así que me he hecho que este es el nivel 3 así que me conformo que es esto de aquí ah así que bueno dejo hasta aquí más que en el video ya si es que el video en este caso ya les gusta, subo uno más a lo que está muy bien no no me vacila tanto digamos no me encanta tanto pero tiene sus tiene su gracia así que dejo por aquí el video así que espero les haya gustado muchas gracias hasta luego muy bien ah Gracias por ver el video.